pueden haber dos mil a tu lado y tu vas y me ligas a mi entre toda la multitud y ninguna como tu tu eres aquí no es el actitud la virtud que papá yo te dio pa que el nami que tu estamos aquí en una situación donde supuestamente un hombre estaba dando golpe a la mujer me tiran me tiran me tiran y 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